Club Hardcore Fighter V regresa con la cartelera más espectacular que hayamos tenido. Por un lado tenemos la final de las 145 libras. Recordemos que Carlos Griseño de Bomb Raiders declinó su competencia para no pelear con su propio compañero de equipo. Por lo tanto, quien sube por ser el ranqueado número uno de la división es Manuel El Loco Torres. Por lo tanto, la final será Antonio Dragón Ramírez contra Manuel El Loco Torres. Una final espectacular. Por otro lado tenemos la semifinal de las 155 libras entre Alexander el Rapto Barahona contra Daniel Palomares. Recordemos que quien espera al ganador de esta pelea es Hilario Portales de Guadalajara. También vamos a tener espectaculares combates en la categoría femenil de las 115 libras. 4 guerreras nos van a entregar todo dentro del octágono. Club Hardcore Fighter se renueva. Subimos el octágono para la mayor comodidad de los espectadores. Introducimos una cantidad de tecnología en LED, en pantalla, en audio, iluminación, video. Para que todos los espectadores disfruten al máximo todo lo que el MMA lleva de emoción y adrenalina. Desde luego tendremos varias superfights que estamos por confirmar y que pronto se los daremos a conocer. Los esperamos en Club Hardcore Fighter 5. Club Hardcore Fighter 5 Próximamente Dice Vainou L Kurt One Vainou 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 Gracias.